Gustavo del Duca, desde Montevideo. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Hola, Gustavo. Arturo, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Todo bien. Gracias. Gustavo, te agradecemos muchísimo el contacto. Vos estás allá en el Uruguay. Puede haber un pequeño desfase... Claro, puede haber un pequeño desfase entre lo que yo pregunto y vos contestás. Pero nuestros oyentes sabrán, digamos, queremos disculpar a veces una pequeña desconexión. Contanos la historia de tu familia, de tu papá, Ángelo, por favor. Bueno, les cuento. Muy agradecido por la oportunidad de poder contar la historia de la familia y de la empresa. Y bueno, les detallo acá un poco. Bueno, papá nace en Calabria, provincia de Josenza, en el pueblo de Altomonte, el 23 de junio de 1936. Era el hijo menor de cinco hermanos de una familia que trabajaba en el campo, campesino. Bueno, ellos tenían su casa y se tenían que trasladar, tenían la casa en el pueblo y se tenían que trasladar más o menos 10 kilómetros para ir a trabajar la tierra. Bueno, un poco la historia con el Uruguay empieza de esta manera. El primero en venirse es mi abuelo, que estuvo trabajando durante unos años acá en la construcción de... colocaba Doquines. Después volvió a Calabria. Después de haber estado un tiempo acá, volvió. Y bueno, allá tuvieron el problema de la guerra, que empezó la Segunda Guerra Mundial. Estando uno de sus hijos y hermano de papá preso por los ingleses, prisionero en el África. Y bueno, tuvieron mucho tiempo sin noticias de él, prácticamente lo daban por... Como se decía, en Italia se decía disperso, no se lo había encontrado. Sí, no se lo había encontrado. Y bueno, hasta que luego de terminada la guerra, por suerte, pudo aparecer. Bueno, ellos contaban que cuando pasaban las tropas tenían que esconder los alimentos, lo que producían, el aceite, el pan, porque si no les sacaban todos los alimentos. Tenían que esconder todo lo que producían. Bueno, y bueno, dada esa situación, de que, bueno, las cosas ya empezaban a empeorar, se empiezan a venir primero unos tíos de papá, luego sobrinos, y de a poco se fueron viniendo los hermanos. Y el último en venirse es él, en el año 55, junto a sus padres, más o menos llegando acá a los 19 años. Claro. Luego de estar acá, bueno, van a vivir a la casa de, van a vivir a la casa de un hermano, junto a sus padres. ¿Fue a Montevideo, directamente? Sí, a Montevideo, sí. Directo acá en la ciudad de Montevideo. Empieza a trabajar en una fábrica de neumáticos durante el día, y de noche estudiaba en la facultad de Derecho, donde aprende a hablar y escribir el idioma, porque prácticamente con mucho esfuerzo tenía que empezar de nuevo, ¿no? Claro, hay que fijarse el esfuerzo, ¿no? Que en otro idioma se puso a estudiar. Por supuesto, sí, era como empezar de cero y sin nadie que te ayudara, ¿no? Porque no es el tiempo ahora que tenés las herramientas y los instrumentos para aprender, a ir a todo pulmón. Y bueno, luego de empezar de estar en la facultad y en ese trabajo, así trabajaba de lunes a sábados en esa empresa, y los sábados, junto a sus hermanos, trabajaba en la quinta. Los hermanos se habían comprado una quinta y trabajaban ahí. Y los domingos se hacían feria. Así que era todo esfuerzo de lunes a lunes, ¿no? Trabajaba en la fábrica, estudiaba de noche y sábados y domingos trabajaba en la quinta y luego hacían dos pesos. ¿Y en la quinta qué hacían? Y producían, plantaban frutas, juntaban urano, plantaban tomates, acelga, lechuga, papa, cultivaban, todo ese tipo de cosas y después, en los domingos, hacían ferias. Cerca ahí donde vivían ellos, había un par de ferias, entonces vendían ahí. Y bueno, luego... ¿Y él terminó la facultad de Derecho? Hizo unas materias, no se terminó de recibir. No terminó. Pero hizo hasta... Tenía bastante conocimiento de lo que era... Creo que le faltó dar alguna materia como para terminar el título. Pero... ¿Y por qué razón habrá elegido Derecho y no una materia o algo relacionado con lo económico o lo agrícola? Sí, creo que en un momento él quería ser abogado o quería estar empapado en ese tema, ¿no? de Derecho. Realmente, no sé después, porque no terminó o no siguió. Creo que él ya... Lo de él era la venta. Claro, por eso se enamoró de la comercialización. Claro. Sí, sí. Este... Y bueno, luego pasa a trabajar en una de las empresas más grandes que había acá en el Uruguay, que era una importadora y distribuidora. Era una de las importadoras más grandes de yerba. Antes de avanzar, Gustavo, ahí Arturo Curato la quiere hacer una pregunta. ¿Cuándo entra Lucía en la historia? Tu mamá. ¡Epa! Lucía... Mamá entra en el año 72. Va, en realidad 10 años antes, porque ellos tuvieron 10 años de novio. ¿10 años de novio? Sí, tuvieron... Estuvieron dragoneando, diría mamá. Es de un tiempo. Después tuvieron un tiempo ahí que no se vieron, pero después retomaron de nuevo la relación. Hubo una pausa. Sí, en realidad fue... Papá no pasaba. Mamá lo estaba esperando y papá no. No pasaba. Tenía muchas actividades que realizaba. Y bueno, esa era un poco la excusa que decía papá, ¿no? El chiste. Y bueno, en el año 72 se casan creo que en marzo y en diciembre nací mi hermano Franco. Bien lo llamaron con nombre italiano. Sí. Nací en el año 72. ¿Y qué hacía tu papá? ¿Qué hacía tu papá en la empresa importadora? Y bueno, papá creo que empezó empezó de abajo, pero rápidamente por la capacidad de trabajo que él tenía. fue subiendo posiciones hasta llegar al puesto de gerente de la empresa. O sea, él estaba en la empresa importadora trabajando y avanzando en la jerarquía y mantenía en la quinta donde producían o no? Sí, 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 sí. Lo de la quinta ahora después te cuento un poco con la historia de la quinta. Él, bueno, trabajó, trabajaba ahí, en la empresa esa que te nombraba y los domingos hacía feria. Seguía con esa costumbre. Puede ser, sí, sí, siempre la idea de papá era siempre trabajar permanentemente, incluso luego abrimos un almacén acá, mamá era maestra pero dejó y bueno, con unos pesos que ahorró papá se puso un almacén acá en lo que vendría a ser el sótano de la casa que era como un garage, se puso un almacén. Entonces, aparte de la actividad papá comercial que tenía más la quinta se puso un almacén y luego mamá también vendió a la fela. Estaba bastante ocupado te voy a decir. Sí, sí, la verdad que sí. Aparte de sumarle las actividades de, bueno, fue fundador de la asociación Calabres acá en el Uruguay estuvo también cuando se fundó la primera este el hospital italiano estuvo en la directiva fue consultor de la región de Calabria también mantenía todos sus vínculos de este principalmente con la colectividad, ¿no? Y él, por ejemplo, nunca pensó en volver? No, no, yo le pregunté y no con el tiempo, no, como que como que la vida estaba acá, ¿no? El trabajo estaba acá bueno, tenía la familia acá, ¿no? Nos podíamos haber ido todos pero como que siempre le agarró cariño al Uruguay y bueno, obviamente Italia de su país lo amaba pero había y aparte toda la familia todos estaban acá porque allá tendría algún primo segundo, algún familiar pero los hermanos estaban acá. En el tránsito de una generación realmente para él se dio un cambio extraordinario, ¿no? porque él pasó de ser alguien que había venido a trabajar en cualquier trabajo finalmente a terminar y ahora nos vas a contar de la empresa. Sí, y bueno, como te contaba, él estaba trabajando en esa empresa después creo que en el año 82 hubo un problema que se llamó la tablita acá fue que se disparó el dólar, la empresa tenía plata para cobrar en la calle obviamente porque vendía pero tenía deuda en dólares también y al explotar el dólar que creo que en ese momento estaba a 14 yo creo que no era nacido se fue a 32 entonces se desfasó de lo que tenía para cobrar a lo que tenía que pagar en ese momento entonces esa empresa empezó a tener problemas y bueno con el tiempo no lo pudo superar por ese problema en dólares que tuvo o sea que fue la necesidad la que lo llevó a tu padre a pensar en su propia empresa a pesar que él ya tenía propias actividades sí ya ya teníamos tenía la actividad de la feria teníamos la actividad del almacén obviamente por ser él tenía algún peso guardado porque él no es que por ejemplo si el Coca-Cola se tomaba los fines de semana no es como ahora que los chiquines te piden una Coca-Cola y si no se la compraste hacen un berrinche además en Uruguay en Uruguay es particularmente alto el precio de la Coca-Cola por los impuestos especiales sí pero digo como como valor de ahorrar que no era como todos los días decir bueno todos los días una cosa obviamente no es que faltaba algo pero siempre con el respeto hacia el dinero cuidadoso siempre enseñándonos que había que cuidar el dinero y bueno entonces después que pasa ahí lo de esta empresa él comienza a comprar unos molinos en un remate y en el año 95 comienza con la empresa Promol Limitada ¿y por qué la llamó Promol por los molinos? ¿Promolinos? ¿por qué Promol? no había diferentes nombres y le puso Promol inventó tres nombres y nos consultó y nos consultó a nosotros que nos parecía y elegimos Promol y sí lo que puso fue tres pirámides que esas tres pirámides somos la papá mi hermano y yo como luego las tres pirámides ¿no? en la bolita salió impreso las tres pirámides o sea que si bien uno mira si bien uno mira las tres pirámides y piensa que son la de Miserino la de Giza la del Cairo no son ustedes somos nosotros somos nosotros las pirámides somos nosotros y bueno empieza la empresa empieza con cuatro empleados con él y tres personas más que uno era mi hermano él comienza visitando los 19 departamentos lo que era un esfuerzo muy grande porque se iba de repente un lunes a las cuatro de la mañana y volvía un viernes a las once de la noche visitando clientes que ya conocía y haciendo clientes nuevos este y bueno eso realmente llegaba ¿con qué actividad central empezaron? ¿cuál fue la primera? porque ahora tienen un montón pero ¿cuál fue la primera? si bueno nosotros lo primero que empezamos fue con cocoa y azúcar impalpable en marcas blancas es decir le hacíamos para de repente supermercados o clientes que vendían con su marca le producíamos eso pero ¿le fraccionaban? ¿le fraccionaban? sí claro ellos nos daban los envases y nosotros les molíamos y la cocoa y el azúcar impalpable salía con marca de ellos porque la cocoa es importada en Uruguay no nosotros lo que importamos es el cacao y el azúcar y lo elaboramos acá la molemos en molino y eso después se envasa y sale la cocoa lo que es importado es la materia prima el cacao que puede venir lo puedes comprar en Brasil en Ecuador yo pensaba que ahí por la zona de Bella Unión había azúcar pero no sí azúcar hay pero depende a veces puedes comprar ahí depende el precio eso va variando a la persona que se lo ha comprado depende el precio que haya un día trae de un lado otro día trae de otro lo mismo el cacao o sea empezaron así y después y bueno se empezó con las marcas blancas y después se registra la primera marca que es Duquita que es la marca de la empresa y ahí se empieza a envasar ya el producto azúcar y cocoa con marca Duquita con marca propia con marca propia correcto correcto y ahora en cambio son prácticamente tienen una amplia paleta de producción e importación y además representan a alguna empresa argentina también sí tenemos por suerte tenemos con Argentina varios negocios siempre hemos mantenido un vínculo a través de los años muy importante con empresas argentinas hemos traído dulces en ocasión mermeladas té café aceitunas hoy en día fideos hoy en día también somos los representantes en Uruguay de la marca frutigrán granis granis en la línea de desayuno la línea de desayuno y galletas y bueno constantemente estamos buscando productos para incorporar hace poco concurría la expo de golosinas bebidas y alimentos en la rural de Buenos Aires donde mantuvimos contactos con varias empresas y bueno estamos esperando poder cerrar negocios que creo que va a ser posible y Gustavo hoy ustedes tienen un depósito donde ahí tienen alguna tipo de la elaboración que vos me decías o fraccionamiento si tenemos tenemos con el bueno como te contaba a medida que fueron pasando los años obviamente fueron haciendo ampliaciones agrandando el local introduciendo maquinaria nueva haciendo balcones nuevos y bueno ahí tenemos nosotros tenemos la facturación en un lado y la empresa la tenemos el depósito y la elaboración la tenemos como a 10 kilómetros de donde tenemos las oficinas pero es en una zona rural que está y bueno ahí se elabora y se recibe la mercadería y también se despacha a los clientes que van a buscar sus pedidos ahí y como para darnos una opinión así rápida para la audiencia en Uruguay porque estamos leyendo que vienen uruguayos a la Argentina a comprar como está la demanda allí floja buena sostenida como está hoy en día acá la demanda está bien nosotros por suerte estamos vendiendo bien nuestros productos están saliendo bien al mercado es decir yo creo que se da mucho por el tema del tipo de cambio que conviene al uruguayo cruzar obviamente que Argentina siempre es un lugar hermoso para visitar para pasear para bueno dado la condición que es favorable sobre todo para la gente del litoral que está más cerca bueno creo que aprovechan ese combo ya para para pasear conocer y bueno les sale más barato hacer algunas compras bueno yo te agradezco te agradezco muchísimo Gustavo creo que realmente es una una historia que calza perfecto no Arturo los italianos y sus negocios yo la conozco perfectamente porque fui muy amigo del padre y bueno obvio de todos sus hijos y la madre pero conozco toda la historia después cuando cortemos esto vamos a hablar un poquito de la historia personal perfecto te agradecemos muchísimo Gustavo del Duca el agradecido soy yo y bueno si muchas gracias Arturo y Francisco por la oportunidad y bueno un abrazo grande para todos un abrazo a tu hermano Franco y un beso grande a tu mamá Lucía como no Arturo saludos que tengas un gran día gracias gracias Gustavo del Duca de la firma Promol limitada vamos al corte vamos a ver vamos a ver